Aquí 6 de cada 100 niños cuentan con su esquema vacunal completo y eso es una tragedia. 94 niños el día de hoy caminan por el estado de Chiapas sin protección vacunal. En Chiapas, la mayoría de las y los niños se encuentran desprotegidos al no tener completo su esquema de vacunación. Incluso, algunos no han sido vacunados. Denota una necesidad urgente de restablecer la cobertura vacunal en el estado de Chiapas. Aquellas enfermedades brutalmente peligrosas para la salud pública de México. Desde la tuberculosis hasta la tos ferina y hemófilus influenzae, enfermedades que abatieron poblaciones humanas durante centenios, ahora tienen una solución tan fácil, tan barata y tan sencilla como una vacuna. Y lamentablemente no está en la visión pública todavía el retomar aquellos esquemas. La pandemia también abonó a que las instancias de salud se preocuparan más por la vacuna del COVID-19 y se descuidara la aplicación de las del esquema básico de vacunación. Esa pandemia detuvo los esfuerzos de vacunación porque había que enfocarse en COVID-19, pero se nos permitió continuar con la vacunación universal del resto de las enfermedades y esto es peligroso. Es momento inmediato para retomar estos esquemas vacunales inmediatamente, o si no, el resurgimiento de estas enfermedades va a arrancarle la vida a aquellas personas que más necesitan de nuestro apoyo. La vacunación oportuna evita que se adquieran muchas enfermedades, especialmente en las y los niños que están más dispuestos a adquirirlas. La vacunación después del agua potable es la mejor medida de salud pública que ha descubierto la humanidad. Es tan buena que gracias a su tremendo éxito, aquellas personas que no creen en la vacunación no creen porque no han visto la polio a la cara, porque jamás han visto la tos ferina a la cara y viven bajo un privilegio, y verdaderamente un privilegio gracias a la vacunación de nunca haber visto estas enfermedades. El experto en salud universal finalizó exhortando a la población que se preocupen por su salud y por tener todas sus vacunas. No esperemos a que otros resuelvan los problemas más grandes del Estado. Está en tu solución, está en tu voz y en tu voto alzar tu opinión y exigir tu vacunación como tu derecho. Es tu derecho a nivel federal y a nivel estatal estar vacunado y al Estado garantizarte la existencia de la vacunación en tu centro de salud. Para alerta Chiapas, Erick Chandomi.